La Orquesta de Guitarras Ensemble de Cienfuegos ofreció un concierto para celebrar la fecha. La Casa de los Escritores y Artistas acogió una vez más a sus miembros con un repertorio variado en ocasión del aniversario de la organización. Es un placer que nos ha abierto las puertas por muchos años a nuestros ensayos, a nuestras presentaciones, nos ha apoyado muchísimo en todos los proyectos que hemos querido emprender y es una manera de agradecer y de homenajear a esta organización a la cual la mayoría de nosotros pertenecemos. Nosotros ensayamos aquí muchas actividades, las hacemos aquí pero con mucho amor, no es por compromiso, con mucho amor porque la unidad de verdad que nos representa, representa al artista. Bueno, el repertorio habitual de la orquesta pasa por diferentes estilos y etapas de la música, incluyendo la música cubana y la música latinoamericana. Tratamos de colocar obras escritas especialmente para la orquesta, en este caso serotonomía, entre otras que tenemos escogidas acá del repertorio latinoamericano. Además, en el encuentro la orquesta recibió la categoría de excelencia, reconocimiento al trabajo que realizan en el territorio. En nuestra evaluación fuimos nuevamente ratificados como primer nivel y en la categoría de excelencia. Entonces, nuestra organización, nuestra UNIAC, nos ha querido también de alguna manera reconocer este trabajo ofreciéndonos esta oportunidad de concierto en el día de hoy. La declaratoria de excelencia no nos lo esperábamos, sí estábamos preparados para la evaluación, pero realmente eso no nos lo esperábamos, estamos muy contentos. Para mí ha sido una escuela, muchas cosas he aprendido porque no es lo mismo los estudios que ya cuando te incorporas a la vida laboral y he aprendido mucho de todos mis compañeros, de mi director, que fue mi profesor, ahora es mi director, y realmente somos una gran familia. Me dio mucha satisfacción y agradeciendo a los músicos de mi orquesta, porque todos de verdad que se han dedicado a ella, inclusive la subdirectora Ariana Coyar, que me ha apoyado en todos estos años, mucho, mucho, y bueno, todos los guitarristas que son de excelencia. Con este concierto de verano se prepara la agrupación para en septiembre próximo reanudar sus peñas habituales en la UNIAC, que ya arriba a su aniversario 62. Alien Armas Enríquez, Notisur.